Gallo, buenos días güey, estamos vendidos aquí en Estados Unidos Mira aquí donde está este, un poquito medio, pero viste, solamente es arrimándote mucho a la pared Pero aquí está detenido, está bueno, está sequecito, eso ahí no afecta Y aquí, un poquito charquito, pero eso debe ser por lo hondo que, de la tabla que estaba Pero eso se seca de volada, no güey, si eso está perrón Ahí está bien sellado, es normal que se haga un charquito Mira güey, todo sequecito Acá en la, acá en la de esa, ahorita me traje la escoba para darle una barriguita ahí para las hojas Ajá, aquí en esta salidita si se estanca, mira güey, viste, tuvo bien que le hiciste la salida Porque aquí se sale un chingo, mira, viste güey Ahí sale harto, esa salida tuvo bien Sí güey, ahorita le voy a quitar esa hoja de ahí en la chingada Ahora le puede, güey, está re frío Ya chequeé, no se mojó nada güey No se mojó nada güey, no se mojó nada güey